Música Hola amigos de Estudio 16.9, ya estamos con un histórico con Iván Caviedes, que gusto estar contigo Iván cuéntanos un poquito sobre este sueño que está realizando con la escuela de ICA 9 Sí, el sueño nace con pequeñas ideas, llega un momento en el que eso se transforma en un sueño se va uniendo la gente, tratando de dar un granito de arena para continuar con ese sueño va creciendo, luego se convierte en una meta La infraestructura ha sido lo importante siempre, para mí es la prioridad por el hecho de que van a ser jugadores profesionales a futuro, hay que tratarlos como tal y es muy pequeño, con disciplina, con orden, con puntualidad entonces el terreno se lo, por eso tardó más de un año y medio en hacerse las canchas por el terreno tú sabes que aquí en Santo Mío llueve mucho, entonces el sistema de drenaje es impecable el césped es de vivero, no es césped que encuentras como grama, este es grama eso es un césped ya de estadio hemos querido priorizar en el tema de canchas por el hecho de, como te dije, que queremos que sean jugadores profesionales ya desde muy pequeños que tengan esa mentalidad y esa visión aparte contamos con una área alrededor de... a mí no me gustaba entrenar, no me gustaba correr alrededor de la cancha entonces acá hicimos un tema, un camino, que es de 1200 metros el cual pasa por el río, rodea completamente las canchas y cambia de ambiente, entonces es muy entretenido para los chicos aquí este es el área de fútbol, tenis aquí tenemos las estacas, todo se construye de 5 canchas a futuro tendremos canchas sintéticas, tendremos acá un pequeño coliseo haremos más canchas para allá, pero eso es lo que pensamos a futuro así que tenemos el tema de los arcos, tenemos una sala audiovisual la cual se va a presentar algunas alternativas para los chicos, no solo jugar fútbol, sino si quieren ser arquitectos, ingenieros, abogados pero lo hacemos un poco docente, lo hacemos un poco como para que ellos capten el mensaje entonces, como te digo, no solo jugar fútbol, el país ya es futbolizado así que, digamos, tratamos de dar alternativas, que esa es mi visión y esa es mi prioridad sobre todo los chicos, porque a veces era una frustración para ellos el no llegar a profesionales para mí es muy emotivo primero porque hace unos días escuchaba a mi hija Dayanara decirme estás cumpliendo un sueño y creo que sí que toda la vida quise trabajar en mi escuela de fútbol toda la vida quise patar una pelota y qué mejor junto a mi amigo Iván entonces, cuando surgen esas iniciativas a medida que pasan los años, parece que no llegan parece que esos sueños son inalcanzables parece que muchas veces no se puede cumplir las cosas pero hoy estoy tranquilo, feliz contento gracias Dania por el respaldo gracias viejo o vieja por por empujarme a cumplir las cosas que yo quiero bueno un saludo a primero a mis amigos acá de Estudio 16-9 bebe suscríbete Gracias.